¡Hola Marilina! ¡Hola Laureano! ¿Cómo están? Hoy estamos acá en Marilina y les vamos a ofrecer jugar con las letras y con su nombre. El juego se llama Bingo de Letras, ¿sí? Y consiste en esto, tienen que tener un cartoncito con su nombre escrito, que se lo puede hacer un adulto en casa, ¿sí? Y después van a ser letras en papelitos o cartoncitos y las van a bordar en una bolsita o en un recipiente. Y vamos a comenzar a jugar. Claro, vamos a sacar letras. A ver, 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 a ver. ¿Qué es la C? ¡Ay, ¿qué la tiene? La tiene caro. Yo tengo acá el nombre. Carolina. Yo también lo tengo. Entonces, pueden jugar con mamá, con papá o con los hermanos y buscan un cartoncito y lo ponen en su letra si no tienen la letra. Sacamos otra. Sacamos otra. Miren, la O. Yo. ¡Ay, claro! ¡Muy bien! ¡Excelente! Y así pueden jugar con toda la familia al Bingo de Letras. Bien, la Uriana y Galilea, luego que juegan con el juego, se divierten, van a buscar una bolsita, puede ser transparente, una bolsita del supermercado y una lapicera o un marcador. Si es lapicera, mejor porque no se corre. Y miren lo que van a hacer. La van a apoyar arriba del cartoncito y van a copiar cada una de las letras de su nombre. Puede ser una hoja de calco, una hoja blanca. Van a copiar atrás a cada una de las letras. Y ahí, les quedo. Practíquenlo muchas veces, muchas veces. Lo pueden hacer muchas veces, a veces que entren en la bolsita del árbol, ¿sí? Bueno, a practicar el nombre y a veces con el Bingo de Letras. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!